No voy a comentar la hora, vale La primera por lo menos voy a ir relajado Voy a dejarla en automático Con toda la calma, eh Quiero comer Esto Chuk, se la han desabierto, eh Cuidado Chuk, Buster Y Lola Bonnie, Cordelio Y... no le he visto el otro Eh... Bell Cuidado Un Buster, un loco Podría ser Buster, eh A ver, se ha puesto Larga distancia todo Bueno, menos Menos Cordelio Es decir Así que, cuidado Uf, la ulti de OP Para... Para alguien del chat, eh Porque, madre mía Ah, lo han fallado, tío A ver, es verdad que el chumpa muy rápido Pero... No sé, no sería mejor Pararlo y... Están pillando, eh La verdad Con TPP de verdad Todo el rato Sí, sí, o sea A mí, de verdad Lo de Chuk me parece increíble Me parece acuparante Me encanta Sinceramente Me encanta No lo tengo Pero está muy divertido Tío, de Don Cordelio El Chuk no debería haber hecho tanto Ya Es que lo que ha pasado Es que ha lanzado P la ulti A alguien del chat No sé si le ha dado Alvarito en la cabeza O a alguien por ahí No es por nada Pero es verdad que Coño No es chel de hate Es que lo ha hecho mal Y... Y claro Pues entonces Ha empezado a rotar Rotar, rotar Y no ha parado Diosito a dos contra uno No ha podido atacarle A N'Jain al final Cosa que Lo del Chuk, tío Es flipante Ahora entra directamente Muy buena N'Jain Muy buena Han entrado muy bien Se ha puesto la ulti Y después ha entrado Con el Chuk directamente Para que tanquee la ulti Para que no le den Por si le lanzan la ulti De OP o lo que sea Increíble Me di a mí el codo ¿Tanquele, tío? ¿Será que un colegio Se llaman en el segundo Y por eso no tengo? Eso es buena, ¿eh? Eso es buena Shagui, guárdate eso, tío Para algún stream De... De Spuke Yo con ese comentario Te hago madera a dos, tío Yo si es Spuke Digo nada Madera a dos de una, tío Bip y Maneador Ahora sí Ahora sí le ha hecho de bien Se lo ha llevado al mundo de Yuki Pasa que, claro Ha salido y ha pillado Porque se ha puesto en medio de White White, ¿vale? Para el que no lo conozca Ya lo llevamos viendo un par de días Pero es muy bueno Con un... Con larga distancia, ¿eh? Muy bueno, tío Madre mía Te está haciendo ahí el Scalestrick El OU, ¿eh? OU te hace Scalestrick Ahora se lanza Ahí va Lo para Bien parado Pero, claro O sea, la parada gana de vida Ahora, claro Justo lo tiene encima Va a salir Se va a llevar a la Bell Porque hace muchísimo daño O sea, esa chusca, ¿no? Ahí está Otra vez Mon Melo ahora Se la han llevado Han pinchado rueda Madre mía Pero el chusca, tío Es una salvajada Me encanta De verdad 36-34, ¿eh? Está perdiendo SK Se lanza directamente el chusca Y ya me diréis A ver, aquí yo creo que Es obligatorio Es obligatorio lanzar O sea, quitarse a... A chusca, ¿eh? Ostras, que se le han colado Uy 19-13 Por poquito, tío Por poquito, ¿eh? Es bueno con larga distancia Eso es porque me han visto a mí Bueno Eres bueno Sí Eh, oh Ha empezado, ha empezado Ah, es que se piquean ahora Va a ser el mismo mapa Como un caño Pero Esta vez El... Bueno, siguen otra vez con... Con Chuk Lande Joder, tío Se está haciendo ahí Vamos La ruta de... Vamos La ruta del bacalao se está haciendo Madre mía Ha ido cuatro veces, tío Cuatro veces se ha lanzado Con una Neisy Enfrente Bull Gale Y Tara Vaya abuso Doble hipercarga Pedro, ¿qué estás pensando? Pedro, yo quiero ver aquí caña Quiero ver calor Hostia, ¿eh? Luego, luego contaré Cuando vaya a editar esto Porque esto después va para vídeo Para el canal de YouTube Tengo el primer set Eh... BC BC Eh... Cuando vaya para vídeo Después pondré un contador Allí a... En la... En la zona allí de... Debajo a la izquierda De hecho ya tenéis el vídeo de... De BC Contra... Contra... Este MN Así que bueno SK so badly now Eh... No No Eh... O sea, SK SK He dicho BC Eh... SK is in screen SK in presencial Is... Better Is... Is... Is a grow O sea, en BC, ¿no? O sea, se hace en grande En presencial No sé cómo se diría Se hace en grande O algo Pero bueno Voy a decir algo Y el mundo me va a matar Pero para mí Marvel está Overrater A ver Ha bajado un poquito el nivel Pero yo sé lo que se va a ver ahora Porque soy muy fan de Marvel Y... Y va... Está interesante Interesante Dicen que una persona Tropieza a veces Con la misma piedra SK O sea, están liando un poco, eh La verdad es que ahora están Defendiendo mejor Pero... Lo que lo entiendo es A ver Supongo que la Tara La Tara para qué es, tío Pregunta seria La Tara para qué es Para parar a quién Esa ulti de Kaos ¿A dónde? ¿A quién le ha dado el chat? A ver ¿A quién le ha dado el chat Ese ulti? Vale Utiliza la ulti OP Para esquivar A nadie ¿A tu novia? Lo siento por tu novia A ver Que tampoco le quiero hacer A hate, chavales O sea, ya sabéis que yo SK lo respeto mucho Lo quiero mucho Pero la verdad es que Es lo que dice Spew Le damos más caña a SK Porque son españoles Y los conocemos Están tragando bastos Se lanza bull con la hipercarga Muy buena esa Ahora parece que está haciendo Bastante daño Pero es que Ya se ha lanzado cuando queda un 20% Si el centro está controladísimo Y no puede parar el chug Mientras está haciendo Madrid-Valencia Pues qué quieres que haga Ha ganado otra vez No soy de nombrar a equipos Que no estoy con ellos ni nada Pero, oye Sigo FA, eh, chavales No sé si lo sabéis Pero el chigo FA Drafteo OP en SK Pero no hace nada de picks ¿No? ¿Seguro? ¿Casta? O Invent ¿Cómo vamos? ¿Balón? Vale Esa OP Me entiendo Te preguntaré ¿A mi antiguo cost de Thonline? Ah, espera que no tenía Hombre, aquí cuando viene Antonio Te analiza y tal Pues sí que no has dicho Pues sí, igual que Que Caz No has dicho Pero no es otra cosa, ¿no? No, no, es verdad Hostia, pues Curioso, ¿no? Ostras Es que iba a dar de baita Muy buena Muy buena Ahora sí que voy a A ver, no sé si dejarlo automático O A ver, voy moviéndolo yo, tío Voy moviéndolo yo Pero lo que voy a hacer va a ser Ponerme la partida aquí al lado mía ¿Vale? Perdón que se pare Porque cuando lo cojo se para Y así lo veo bien, ¿vale? La 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 skin de De Nita De verdad que me perturbe Y me raya O sea, es una cosa que Está guay Sí ¿Vale? Pero Es que la pelota parece que está flotando Y me raya mucho, tío ¿Cuándo juega SpengLC? En 2019, tío Juega en 2019, ¿vale? Cuando dé la vuelta El año Volvemos a 2019 Avisemos del COVID Chavales Así nos preverimos Firex2 Verraja NL Muchas gracias por el polo Bienvenido Ahora leo, ¿vale? A mi parecer Siempre le hacía mejor un jugador ¿Ah, sí? Es decir Yo no sé O sea Entiendo que Pedro pues Y esa interacción de la pelota Tío Que rayada Entiendo que Que un jugador pues sepa Que piquear O que banear Y tal, ¿no? Pero No sé El analista y el coach Entonces, ¿en qué se queda? Bueno, el analista entiendo que En qué se queda Pero En plan, porque sé O sea, es estadística pura, ¿no? Pero el coach entonces ¿Qué? En plan El coach que le dice solo Tenéis que entrenar a dos horas No sé A ver A mí Igual, ahí te me raya Y está Bueno, ¿cuál es el esfuerzo Recomendas para Charlie? Pues buena pregunta Pero es que yo Charlie no lo tengo No lo tengo todavía Entonces ni idea Show Foot Drive No A mí nadie me manda No me mandan ni mis padres Me van a mandar tú Nice game Hi, hi Sky Welcome Welcome Amigo My friend A ver Primo contra Foot Luego contra Nose Eh Vamos a jugar El presidente Para el drive El coach Que se juega como Como Role o Dan Sí Claro Ahí sí Bueno, a ver La partida La primera la ha ganado SK ¿Vale? O B Que se lleva Bueno, se la llevan Para el mundo de Juppie Del mundo de Juppie No Se la llevan Para el lobby O que pasa el balón Y va a quedar guay ¿Ya están en Suecia? Sí Están en Suecia ya El único equipo que falta Que tenga entendido yo El único equipo que falta Es India ¿Vale? India están Llegan a dos días del mundial Ojo Muy buena ulti Bueno, muy buen En Hipercarga El problema es que Tienes que llevar En una hipercarga Te tienes que llevar a alguien Si han metido ¿Vale? Bueno, si han metido Pero en una hipercarga La hipercarga del O En concreto Tienes que llevarte a un O sea, tienes que hacer kill Si no haces kill Es desperdicio total Vamos Lo que veo O va directamente A por OP O P que acaba cayendo Se quedan dos contra dos Pero se quedan muy tocados de vida Cuidado que se lanza en Jain En Jain Que puede acabar Metiendo gol Y meta el gol Y luego Ay Yo este año creo que En 2024 Voy a tener un Un buen equipo Un equipo que me Que me cuide Y que Y que quiera ¿Sabes? Y que quiera Estar con Conmigo, ¿no? Es decir El año pasado Fue el El de Blows Que me trato muy bien Hasta que de nuevo Que es Blows ¿Sabes? En plan dijeron No, no vamos a hacer nada Al final Luego Zest Que pasó exactamente igual ¿Sabes? Con Zest Tengo una maldición Tío Equipo que entro Equipo que se va a la mierda O sea No sé si lo sabéis Pero Entro en equipo Y Y quiebra Tío Así que bueno Tenéis cuidado con quien me pille Por eso no estoy con ninguno En verdad a mí Pero bueno Blows se fue a la verga Zest Se fue a la verga ¿Sabes? Que técnicamente no entré Pero estaba todo doblado ¿Sabes? Así que bueno Eh... Hipercarga OP Ahí está La lanza Le da doble No, solo le da uno No se va a llevar a nadie Si no te lleva a nadie Si no dan ni siquiera Si encima te llevan No ha sido muy buena No ha sido muy buena No ha sido muy buena Si quieren quitar rápido Al rico O sea Me parece también curioso El hecho de que tengan Un rico ¿Vale? Pero El crow aquí es Insano El crow es insano Versus replicote A las 4 Yo pensaba que era Kebab ¿No? Sky No es por nada Pero se ve la skin De Nita Elefante Del lado rojo Es horrible Tío De verdad No me gusta nada Ni un azul Además Si os fijáis bien La skin Es igual Que la skin De Nita Panda Cambian un par de cosas Tío Pero los colores son iguales O sea Una skin De 300 gemas De verdad Yo no me lo hubiese pillado No me lo hubiese pillado Y mira que Nita Uno de mis personajes Que más me gusta Sky que es el manager No Sky es el CEO Chakui Es el CEO De BF Bueno Sería el CEO ¿No? Si Si Sí Ya están viendo A mi novio Por último Me está pareciendo Ecusivo Es que Si la cuidase Mejor Pero el putero Siempre De todo azul Ya Pero queda muy fea La verdad Tienes control también El jefazo Es que hay el jefazo Creo yo ¿No? O sea Sería el jefazo Vaya que yo Me estoy equivocando Ahora Uy casi 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 En Jane La defiende O Pesce Pone la La esta La hipercarga Que bueno Otra cosa Para los espectadores Hombre Cuando lo controlas Tú Supongo que estará guapo Pero bueno Pero todo el skin SK Y Navi Pues Navi ni idea ¿Vale? Porque estamos viendo así Medio medio Pero SK Contra BC Van 2-1 Ganando BC ¿Vale? 7 victorias De 18 ticas Opiniones Bueno Pues que Si yo hice un 9-9 Tú has hecho Tú has hecho Un 11-7 Y a mi me dieron 500 de oro A lo mejor A ti te dan 400 de oro Guárdate esta opinión Por si acaso Si acertamos Perfecto ¿Eh? Uy Que nada Oh Chuk ¿Eh? A ver No estoy comentando mucho Pero quiero ver De estar concentrado Chaval Vamos a estar concentrando En la partida A ver Perdona Em Macy Chuk Y Stu Stu White Pues Stu Es muy bueno ¿Vale? Por parte del equipo DBC Por parte del equipo DSK Low De nuevo No para de picarse Low Spike Y Otis Otis supongo que será Para silenciar A Bueno O a Stu O a Chuk ¿No? Para hacerle counter A Chuk Están buscando counter Para Chuk Tío Estos definitivamente Están buscando counter Para Chuk A ver Está entrando bien Yoshi Ahora lo único Le falta a Yoshi Es una Una ulti Tío Una ulti Hipercarga Y eso es gol Ojo Se lanza Ahí está Ahí está Ahí está La silenciada Ahí está Ulti Hipercarga Cuidado Yoshi Yoshi que acaba cayendo O P no se puede acercar Vale Es silenciar Quieren buscar silenciar A Chuk Por eso antes Se va a pillar el Cordelius Tal vez ¿No? Curioso Ahora Bien Muy buena OPE Ahora sí Vale Ahí está Muy bien Esto debería ser A ver No debería ser gol Porque ahora Vamos a salir Por la presión Enjain Tiene también la ulti Tiene también la hipercarga ¿Qué os parece la hipercarga? Yo me estoy acostumbrando ya Y las veo fuertes Pero ¿Sabes? ¿Sabes? No es tan mal Que haya Unas cuantas No, esto es gol Esto es gol Mete pechito Yoshi Muy buena ¿Las finales son el fin de que viene O este fin de semana? Son las semanas que viene El viernes a las 11 De la mañana A la española ¿Vale? 11 Z Para mí Vosotros pues tenéis que calcular Vuestro Vuestro horario ¿No? Supongo que en México Son a las 4 de la mañana O 3 de la mañana En Japón Serán a las 10 y 9 Es decir A las 7 No está mal Está bien porque no ves 25 por partida Para momentos Sí, son momentos puntuales Es decir También es verdad Que por ejemplo Hemos visto antes AOP Que ha lanzado una hipercarga Y ha fallado No se lleva a nadie Por delante Es decir Una hipercarga Es lo que tienes que hacer Es llevarte a alguien Por delante Así que Cuidado No puede ser Yo sí No, no puede No sale Ay Dios SK es main balón ¿No? Se le da muy bien balón Se le da muy bien balón SK era main Main asedio Aguarde de eso Qué tiempo Qué tiempo Nada Muy buena Muy buena SK No sabría deciros Que es main Tío Se defiende muy bien en todo Juega muy bien en todo Que yo A mí ese día me gustaba Mucho castearlo Era muy divertido castear Jugarlo no tanto Pero Soy main trodeando No hombre Chavales Respetemos aquí A A nuestra Nuestra gente FUT No Qué pesado la gente Cuando me mandan En plan Que ponga Algún ¿Sabes? Algún partido de FUT Que FUT lo he visto todo el año Dejadme tranquilo Pesad con FUT Hola Saludos de México Grande Napoleón FUT BC Ojo Uy Casi la palma Me ha quedado nada ¿Sabes como si me decís A ver Estoy poniendo SK Obviamente también lo hemos visto Todo el año Pero coño Es que BC no lo hemos visto Nada Cero Es la tercera screen Que vemos Y luego vamos a verlo Contra Totten Que es bastante muy interesante Totten en el skin Tampoco lo he visto Pero puede ser muy interesante Cómo se enfrentan Los equipos De Europa Contra BC Tío Yo creo que es lo más interesante Que hay actualmente También el de Crazy Raccoon Obviamente Un Crazy Raccoon Navi Va a estar muy interesante Un Crazy Raccoon Totten Está muy bien ¿No? Pero Yo creo que Lo Que BC O sea A veces no lo podéis pegar En otro lado Creo yo O sea No sé que tengáis SK Y tengáis el otro equipo Pero BC como tal No se puede ver Así Yo creo que actualmente Soy el único caster Que tiene a A BC agregado En Jane es bueno En Jane es muy bueno Pero a mí El que más me gusta Me gusta mucho White Tío De verdad No es porque me tenga agregado Y nada Es porque Porque es muy bueno Me gusta mucho Como juegas tú Se le da muy bien Aún así Esto va a ser gol Para Para ese caso Diferencia Detallito Detallito Hay que moverse Luego tenemos Los patrocinadores Ya aquí Se monta la fiesta Tío BC 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 SK En catalán Es mejor Adelante En catalán A ver Entenderlo Como tal Hablarlo O sea Cuando yo lo escucho Hablado Lo entiendo Pero escrito Me cuesta un montón A ver Eh Buster Colette Ojo A dónde se va A dónde ha ido White Vale Es Brock Buster Colette Y Low Low Aquí Tío Me parece curioso Están Estás viendo que también Low se está utilizando En otro En otra screen Con muy buen OP Ahora Cuando hace las cosas bien Se hace bien Bueno OP Con esa IF RT Y Low Supongo que Low Por hipercarga Porque los congela ya en una kill asegurada Puede ser Puede ser Pero bueno Por el momento Están encerrados White Que le está esquivando todo Se le da muy bien a White Los Los largas distancias ¿Vale? Los francotiradores Supongo que le habrán baneado La Piper Porque la Piper Es importante que se la baneen Mmm Está Uf Está duro Está complicado El El tema de C Además Ahora Enjime Claro Lo que está esperando White Es a cargar La hipercarga Puede ser Para que Enjime ponga la ulti Y se lance directamente con White Yo creo que sí O está esperando al No Mira Ahora se lanza Uy Creo que Enjime ha ido un poquito solo por ahí Ha ido solo por ahí Ha intentado lanzarse ¿Se va a llevar a uno? No No se lleva a ninguno No Por poquito Me pasa con el inglés Pero al revés Me dicen Bota Bota Y no entiendo La verdad Cambio Bota 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 En serio Bota 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 Es que hablan sin ganas Tío Y es que es peor que un andaluz Loco Tal vez en un andaluz Le tenemos el de farbajo El bichachillo El ¿Sabes? Pero Es que ¿Sabes? Hablan ya sin ¿Sabes? Sin ganas Tío Bota 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 River ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Como aquí viendo Vale Para que hagan idea ¿Vale? Van 2-2 en set Los 2 ganados En atraco Del equipo de De BC Y los 2 ganados De balón Del equipo de SK Grande Rache de visualizaciones No sé por qué sale eso Pero grande River Grande En la pantalla no sale Que tienen 7 viewers Con buenos 7 Chavales Vamos No tengo ni idea De lo que es Pero vale No en serio No tengo ni idea Ni le he puesto yo Ni nada Supongo que será algo De la promoción De la promoción De Abel No sé qué O sea Oh Cuidado Oh 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 Ay Qué pena Qué pena Es proverte de stream Seguido Lo puso Twitch Ah mira A ver De morir De morir Rascador Rascador Oficial En Twitch Rascador Oficial Sí Un poquito frizz Para quitarte la barba Llevo 3 años Aquí en Twitch Yo ya creo que la barba Está más pegada a mí Que otra cosa ¿Cuántos bits Y hace el mini mini? Dos millones Mira Yo hago el mini mini Guardas clave No sé cómo se hace el mini mini Vale No sé cómo se hace Vale Pero Dos millones O sea dos millones Lo hago el mini mini Si SK Pasa Al día O sea Al domingo Vale Vamos a hacerle lo otro En plan Como cuando hice el RCQ ¿No? Me pongo boina Si SK Pasa O lo mismo Como en serio Hago el mini mini Si SK Pasa Pasa al día Al día 2 Lo cual Es lo que quiero Si te estás junto a un millón Te quitamos la barba ¿Verdad? Sí Pero No hagáis trampas De ese estilo En plan de De paso Puntito Mientras está en directo No hagáis eso Bueno Primera vez que veo Que pierde El equipo de BC Que pierde el noqueo Cuidado Ah mira Con Sakura sí ¿Por qué con Sakura sí? A ver Mandy Genio Y Bale 8-bit Brock Y Max A ver Max y Brock Vale Pero 8-bit Es la primera vez que veo Un 8-bit Creo A mí no Sí Sí Te sale ahora Mira En la pantalla Bubba Ahora sí te sale Bubba ¿Ves? ¿Hay que tener el TTU activado? Sí Creo que sí La ulti de Enjain Cuidado Cuidado ¿Cuál es que Se queda con Enjain? Uy Muy buena Kill De Enjain Muy buena Kill Yoshi se ha quedado Solo A ver Puede aguantarlo Pero claro Le está cargando La ulti A Enjain ¿Quiere cargar la ulti Yoshi? A ver si le da Alguien Yoshi Hijo mío Que estaba a 3 cuadras No Y no lo ha dado nadie Es que una pega que hace Muchísimas Enjain Es que lo puse hace tiempo No me acuerdo Uy la ulti De Oh Le ha dado a alguien Del chat Cuidado Cuidado Ahora si que tiene La ulti puesta Yoshi tiene No la de velocidad Tiene la de daño Un poco sin sentido Opeya tiene La ulti Aún no Sin sentido No Porque ahora Cuando llegue Le de la velocidad Ope Que debería estar cerca Pues bueno Podrían hacerlo fácil ¿No? Se quedan Dos contra uno Enjain Que se queda quieto Es la El aputado Del De Mandy Pero bueno Ni tan mal Puede Disparar bastante bien Sammy Bienvenido Tío Aplicar siempre Suena algo peligroso El juego paso Pues yo tengo Un montón de atacadas Ni peligrosas ninguna Si sabes Buscar bien Las aplicaciones Está perfecto A ellos se está Metiendo presión Porque quiere cargar La ulti De nuevo Se va a meter Uh Cargó ulti Cargó ulti Cargó ulti No lo habéis visto Porque yo tengo Con la cámara Pero ha cargado ulti Cuidado que Mandy Va a lanzar la ulti No Usa power mirror APK No Yo utilizo Directamente código En el móvil Puse código Muy buena ulti Parte de Kaos Pues Creo que va a ser La primera vez que veo Que Que BC pierde No quedo seguido Es decir Ya de por si Que pierda Me parecía raro Pues vamos a ver Ahora como se desenvuelven Porque Le han hecho un counter Bastante considerable Contra chinos No pueden perder Pues van 2-2 Bueno van 3-2 Perdiendo Pero no así O sea Garando Ese castro Pero así Han empezado muy fuerte Los chinos Y no están jugando Nada mal Yo ya les digo El que más me gusta A mí como jugador Es White White me parece muy bueno Muy buen salto Por parte de Out Para poder salir De la presión Pero bueno Que puedo hacer ahora Mano buena No puedo hacer nada BC2 3-SK Si Porque esta es la segunda La primera se habían puesto Se habían puesto Que se habían puesto La primera de rockeo No he caído Ah Buster Buster Tenía Buster El equipo de De BC Oh Wow Muy buen robotito Buen robotito Marcus FN Muchas gracias por el follow Bienvenido Buster 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 La segunda La primera han ganado Ahora White Ha empezado un poquito más A saco Muy buena Marcada por parte de Out Cuidado que el robotito Va Va Uy Que va el robotito Casi llega Tío Casi llega En Jane En Jane Que está quieto El único problema De Mandy Es ese Pero claro Es que si no Si el personaje Una Piper ¿Sabes? Cuando Starling Con 2-SK Sigo esperando ¿Te imaginas Que fuera un VO3 Del mundial Y 2-SK Ramón De un top 3? Loco Loco me quedaría La verdad Pero no va a ser un VO5 Por suerte va a ser VO5 por VO3 Tío O sea Yo veo un VO3 En una final del mundo Tío Y me Vamos Me da algo Me da algo De verdad Bueno Se va a suicidar O es normal Vale Que ha hecho PA ahí Tío O sea Que ha hecho PA ahí Porque ha roto ahí Para que no se cubran O ha siempre En mis click Tío No entiendo Hay que me lo explique Solo juego una vez Versus foot Y otra vez Versus CR Sí Se la ha jugado En todos los partidos Tío Que es lógico OP no puede romper Eh no Perdón OP no Eh Caos Me he rayado He dicho P Porque es la costumbre ¿Sabes? Es como Como el capítulo Sinso este Y se pone Bard No No Mamá No soy yo Ah no Perdón la costumbre Lisa no Pues eso Lo mismo Es la costumbre El decir El OP Ha quitado el gusto Simplemente Para que no se cubra Ok No lo he entendido La OT de Njain Va a ser muy buena Si la cuadra bien Si cuadra bien Cuidado Njain que ya está Posicionándose bien Uy Casi le da Tío Lo ha visto bien Lo ha visto muy bien La mano de White No llega No ha llegado Tío Tenía que haber lanzado mucho antes Muy buena última parte de Kaos OU se queda solo Y BC pierde Tío Pierde en el set Que para mí Me ha parecido Que eran los mejores En el pase En el spray De payaso también Si Lo que pasa es que Creo que no lo he bloqueado Porque no juego mucho Ya sabes Juego algo pero La carita azul Que dice No resignada Mi favorita El bote nuevo Me gusta En plan este De los mundiales Que sale El logo De Brawl Está guapo Bueno Ahí tenéis a Chuk Señores Chukuchuk Va a hacer El Escalectric No sé si habéis jugado Alguna vez El Escalectric Pero es montarse Aquí Calicasa Prácticamente Estación número 1 Salida Estación número 2 Hot zone Estación número 3 Presión Estación número 4 Volver Así es como Se determina Se lanza Salida Se lanza Llega al final Se lanza también La Colette Que pasa por medio Porque a ella Le da igual Ser un tren o no Y nada Ni tan mal Por el momento Está pillando más porcentaje El equipo de DSK Pero es que Fíjate esquivar Al Chuk Vaya cadetes Que ha tenido Que hasta también Ahí La verdad El combo me gusta El dbc Bastante de hecho Pero El combo De DSK Que bueno Es que fíjate Se lanza Chuk Creo que lo de Chuk También La La Chili Lo entiendo Lo entiendo La ulti Uy casi OP Lo entiendo A Chili Para Para meter presión Que se ponga A Chili En ulti La facción número 4 Pues sí Pasa que también Tiene que meter Presión Vale Le atropellan A Kaos Vuelve para arriba Y sigue dándole Tío con el humo Que loco Se lanza Colette Lo queman En Jane Que tiene que lanzar La ulti Los queman Uy no lo queman Por un poquito O que se lanza Sigue pidiendo porcentaje Cuando se lanza Hacia abajo Vuelve a pillar porcentaje El problema Que no tenía Sus compañeros Activos Claro Esto es partida Presidencia ¿Qué hace el gadget De Chu Uno de ellos Creo que era Atravesar muros Para ir a la estación Martraus Llegando por el follow Anderson 1881 Muchas veces También por el follow Me puede agregar No Only Sub Or Professional Player Martraus And I Add you Hay 12 mínimo Menos 6 De vans Si por eso mismo Osea Entre cabanes Y piquea No Un brawler Con hipercarga Es bueno En todo el mapa Es decir Yo que se Aquí por ejemplo Aquí Un bull No lo veo Con hipercarga Osea Así que Osea que Claro Lo que esta Es complicado Complicado El tema De que entren Ahora Es decir Igual tiene que lanzar La ulti Con hipercarga Que se junten Todos Y ciclando Y que no le hagan daño Vale Ahora Pero Pero La han movido La han movido Ahora Si que es verdad Que el chuk Esta en la zona derecha Y están zonando mejor Si ahora Oh Fuese para allá Se encontraba Una Una shelly Entonces claro Tiene un problema Con eso Bull shelly Poco y te corona Pero Poco no tiene hipercarga Osea A eso me refiero Osea Todos los brawlers Tienen hipercarga Y por eso mismo No se puede picar Todos los brawlers Con hipercarga Sería muy complicado ¿Cuál crees que va a ser La hipercarga De Poco? Ya que habéis Sacado el tema Porque yo Creo que dije No se si dije Que Lo suyo era Que curase Pero que curase En plan rollo Byron Pero no se si Que cure mas Pero eso es muy Típico y muy clásico No se No es como Colette Que sale Un ego Y tal No se Por ejemplo Que salga Un Osea Ya que Coco Estaba solo en Coco Vale No estaría guapo Que saliese en plan Mamá Coco Y ayudase a curar A los aliados Sería muy guapo O que diese Con un guitarrazo Split Por favor Split Vale No me gusta este mapa Por mucho que diga Charlie A ver Pam Amber Y 8 bits Por parte del equipo de BC Por parte del equipo de SK Eh Col O que iba a decir Colette Penny Lola Y Rosa 11,95% Madre Madre Si SK gana FUD Sería bastante gracioso No la verdad es que Yo Reírme Me voy a reír 6068 6069 Como te gusta Como te gusta lo que te encanta Rocky Tu parra baja BS Muchas gracias por el follow Bienvenido A ver que tal Porque Esto supondría Que ya se pondrían Un 6 6 a 2 Contra Contra BC Lo cual Si empataron Contra este MN 5 a 5 Significaría Que ese K Hace mucho mejor Que este MN En el cómputo No, así sería Interesante La cosa es que pensaba De verdad pensaba Que iban a ganar El noqueo Los de BC Y tiene Creo que Creo que La Que SK La Lola Tiene la de curar Me parece a mi Tiene el tal Howard de curar Si Porque está curando Kaos Que locura O sea Parece una tontería Pero te cura Te cura mientras ataca Es interesante Te cura mientras ataca Que es como una pan Pero Bien pensada Aún así Está jugándolo Mucho mejor En BC En esta partida Por mucho que esté Pillando porcentaje Está mejor situado El problema es la rosa Esa tío Se la deja abierta Le danza el gadget Muy bien Pero te lo va a quitar rápido Porque carga Lo pasa con muy rápido Ope que se va a quitar La torreta Si es que puede Y ahora que acaba caiendo Pues bueno Ha hecho algo Ha ganado Lo saco un poco de malware Lo de Kaos Y Steve Y Kaos Steve Kaos siempre hace la diferencia O sea Kaos es El mejor juego Tsk Pero duda Vale Yoshi es muy bueno Ope tiene su momento Pero Kaos es La diferencia Sin Kaos No sería igual Ahora mismo Si Ahora mismo Y lleva Siendo todo el año Lleva cargando El equipo todo el año Del mundo Ha pasado Del mundo No creo Pero Pero SK O sea SK Kaos Está muy bien Muy bien Muy bien Con la cabeza En la tierra ¿Estás tres de este año? Si Podría ser Por estos tres Estos cinco Si A ver si está metiendo presión Cuidado que le van a empatar La partida Si se llevan a Njain O a algunos de los jugadores Están jodidos De hecho White White puede acabar cayendo Están pidiendo porcentaje igual Y mucho cuidado Porque ahora sí que se va a lanzar La Lola Se va a tener que llevar La hipercarga De Nada GG's GG's pero a puntito 97 casi le da la vuelta Esperemos que hace Guille El año que viene Yo quiero un Dream Team Tío Yo quiero un Dream Team De Guille, Javi Y Juan Carlos Tío Tienen Scream Contra Siaku, Salti Y Rup Nuestro queridísimo Rup Tío Se va a enfrentar a BC Así que yo creo que eso También lo vamos a ver Va a ser un partidazo Capabra 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 ¿Qué es ese equipo? Si están en el Mundial Voy con ellos No, no están en el Mundial Es un equipo Tier A Que es matagigante ¿Vale? Es decir Es un equipo que se puede llevar Perfectamente Ojo, se me han caído No Pensaba que sí se había caído Se movió muy raro Es un equipo que se puede llevar Perfectamente a un Totten O se puede llevar a un Z Division Se puede llevar a un FUT Porque es FUT ¿Sabes? Estos chicos no descansan Para nada BC no descansan De hecho Hoy tienen cuatro Scream Tío Pero los días anteriores Ha sido Mira Ha tenido dos El martes Cuatro El miércoles Tres Ayer jueves Y hoy tienen otras cuatro Tienen que ponerse al día Tío Tienen que estar practicando Han llegado tarde Por eso mismo me extraña Que el Rey Benanto Hoy no esté aquí Lo de que Rey Benanto No esté aquí Me extraña muchísimo Tío En Europa Pero bueno Llegan tres días antes Bueno, podéis hablar Es como Bueno, así Ya vamos a ganar 15 mil pavos ¿Sabes? No sé En fin Tan Bea Y Cordelius Stu 8-bit Y Rosa ¿Por qué no le han maniado a Rosa? Oh, cómo acaban Cómo acaban Entra el PC Buena ¿Por qué está Yoshi jugando? ¿Qué más está jugando? Si es ASK ¿Cómo no va a jugar Yoshi? Si es ASK Lo que no entiendo Es por qué no le han maniado a Rosa Ni el clima se entera Al final ¿Cómo van estos? 7-2 Ganando SK Vamos, que va a ser Esta es la última partida Y esta es la La siguiente Así que bueno O lo que sí que tiende ¿Vale? Que lo vi también ayer Y estoy viendo otra vez de nuevo Es gastar los gadgets de la vez Súper rápido Ya gasto dos ¿Vale? Pero es que este es el tercero Y lo gastas súper Súper, 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 súper Súper rápido Para que al menos Mete presión Pero No lo estoy viendo tan 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 ok Ya gasto los tres Y ya no tiene Literalmente ya no tiene También os digo ¿Vale? Esto es Vamos a romper Unas cosas también de PC Tienen El internet Un poquito tocado ¿Vale? Es decir No le ha ido bien del todo El internet estos días Si Con eso Han podido Jugar en algunas partidas Y ganar Y tal ¿Cuál? No sé cómo pueden jugar En presencial En presencial puede ser Una locura Como pueden estos chavales ¿Vale? Recordemos que son Screen Que son entrenamientos Para calentar un poquito Los dedos y tal Pero ¿Sabes? En un presencial Cambia todo Tío En un presencial Te podes crecer O te pueden Comer ¿Sabes? Ese casi crece mucho En un presencial Como ya hemos visto ¿Sabes? Así que bueno Va a salir White En la cara Cuidado Ahora están jugando Bastante bien Muy buena 61,55 ¿Estás jugando Desde el hotel? Sí Bueno, sí No Creo que están en Woodcam Yo sé si están en Hotel O tienen una casa Ellos Eso ya Con un casta ¿Estás por aquí? ¿Es Woodcam O es hotel? Lo tiene que saber Casi la ulti De White No, jeez Muy bien jugado La verdad Esta partida Son que es 100% más A ver Ok Chukuchuk Otra vez ¿Vale? En Jane con Stu Y White con Lola Vale Chaos con Con Spike Jessie Yo sí Y OP con If Curioso Por cierto 68% ¿Vale? Que no se me olvide Que tengo Batería limitada Está subida en general A mí no me gusta Para este mapa Está subida en general ¿No? Se me escucha bien Entonces Perfecto La 1M Batalaja BSE Gracias por el follow Thanks for the follow Welcome ¿Vale? O un que lanza eso Ya se puede lanzar En cualquier momento Que interesante Está el partido ¿Eh? Segundo Le dame aquí Para verlo bien Vamos Lola en este mapa No va mal Pero Claro Ahora como sale Daqui de la presión Con el Con el Bueno Yo si quiero Ahí sale Uff Y ahora como te baja La torreta Tío Como te baja Esa torreta No, no, no Está espectacular Es espectacular Hostia Buen combo A escolarle la torreta Ahí es complicado También La torreta también Da igual que tenga hipercarga Es una escopetilla De perdigones O sea Es escopetilla de feria Que no da una Tío Es increíble Estaba quieto en Jane Tío Estaba dando la torreta Tío Tienes que jugarlo muy bien Supongo que los Bans ¿Vale? En este caso será Rosa Low Colette Seguramente 8-bit Lo hemos visto que en Sound Jugó dos veces Tal vez 8-bit No lo han No lo han maneado Pero Colette Rosa Y Cordelius tal vez También Podría ser Uy ¿La ulti? ¿Ha perdido la ulti? Sí La he perdido Aunque no hay dentro Del coir Hace mucho básico Al rival Literal Las torretas Que aunque no Lo que hace Es Gastar los básicos Está hecho para eso No está hecho para matar ¿Sabes? Bueno Así le han hecho Un spawn trap Espectacular Es decir Ya no salen Aquí Chug ya Ya ha perdido Todo el win red Que tiene Pero le han hecho Un spawn trap Brutal Este mapa Es lo que tiene Este mapa Tiene el problema Del spawn trap Pueden Pueden Encerrarte Y ya Te darían ¿No? De esta manera Ya Ahora que han salido La presión Da igual Porque ya Están a 90 Ahí 100% Bueno Bien jugado Bien jugado Por parte de SK No le he visto Muy fino A los chinos Hoy Pero bien jugado Por parte de SK Bien jugado